Cuando Abraham tenía 99 años El Señor se le apareció y le dijo Ve delante de mí y sé perfecto Y yo haré de ti una nación grande Mira las arenas del mar si puedes contarlas Mira las estrellas si puedes contarlas Pero Dios le estaba mostrando a Abraham Un pueblo en las arenas del mar Que era la descendencia de Israel Pero cuando le dijo mira las estrellas A ver si puedes contarlas Les estaba enseñando un pueblo Que no había nacido de toda lengua De toda tribu, de toda nación Y ahí estábamos nosotros Nosotros somos descendientes de Abraham Con ustedes el Dios de Abraham Este es el día que Jehová mostró Que las naciones cantarían a Él Sus alabanzas en mi boca están Somos promesa del Dios de Abraham Este es el día que Jehová mostró Que las naciones cantarían a Él Sus alabanzas en mi boca están Somos promesa del Dios de Abraham Este es el día que Jehová mostró Que las naciones cantarían a Él Sus alabanzas en mi boca están Somos promesa del Dios de Abraham Canta y regocíjate Danza y regocíjate Danza y regocíjate Somos promesa del Dios de Abraham Canta y regocíjate Canta y regocíjate Canta y regocíjate Danza y regocíjate Danza y regocíjate Somos promesa del Dios de Abraham Un pueblo de monstruo en las arenas del mar Otro brilló en el más allá Somos promesa del Dios de Abraham Un pueblo de monstruo en las arenas del mar Otro brilló en el más allá Somos promesa del Dios de Abraham Cantemos y dancemos con Abraham El padre de la fe Este es el día que Jehová mostró Que las naciones cantarían a Él Sus alabanzas en mi boca están Somos promesa del Dios de Abraham Este es el día que Jehová mostró Que las naciones cantarían a Él Somos promesa del Dios de Abraham Este es el día que Jehová mostró Que las naciones cantarían a Él Sus alabanzas en mi boca están Somos promesa del Dios de Abraham Este es el día que Jehová mostró Jehová mostró Que cantarían a Él Somos promesa del Dios de Abraham Canta y regocíjate Danza y regocíjate Somos promesa del Dios de Abraham Canta y regocíjate Canta y regocíjate Danza y regocíjate Somos promesa del Dios de Abraham Un pueblo de monstruo en las arenas del mar Otro brilló en el más allá Somos promesa del Dios de Abraham Un pueblo de Abraham Un pueblo de monstruo en las arenas del mar Un pueblo de monstruo en las arenas del mar Un pueblo de monstruo en las arenas del mar Otro brilló en el más allá Somos promesa del Dios de Abraham Canta y regocíjate Danza y regocíjate Danza y regocíjate Somos promesa del Dios de Abraham El gozo de la unidad Salmo 133 Mira cuán bueno y delicioso es Oh, 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 oh Mira cuán bueno y delicioso es Oh, 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 oh Mirad cuan bueno y delicioso es, habitar los hermanos juntos. Mirad cuan bueno y delicioso es, habitar los hermanos juntos. Mirad cuan bueno y delicioso es, habitar los hermanos juntos. Mirad cuan bueno y delicioso es, habitar los hermanos juntos. Es como el buen óleo que cae sobre la cabeza de Arón, y que desciende hasta el borde de sus vestiduras. Mirad cuan bueno y delicioso es, habitar los hermanos juntos. Mirad cuan bueno y delicioso es, habitar los hermanos juntos. Mirad cuan bueno y delicioso es, habitar los hermanos juntos. Mirad cuan bueno y delicioso es, habitar los hermanos juntos. Mirad cuan bueno y delicioso es, habitar los hermanos juntos. Mirad cuan bueno y delicioso es, habitar los hermanos juntos. Mirad cuan bueno y delicioso es, habitar los hermanos juntos. Amén. 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 Amén.